Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos suscriptores, esto es algo inédito, revelan un video de Mauricio Leal antes de dejar este mundo de manera inédita. Cabe aclarar que este video se acaba de difundir hace aproximadamente dos horas atrás, por lo que te pido que des like y le comentes en la parte de abajo si quieres que siga ampliando este tema que se está poniendo muy interesante. Es que las imágenes que verán a continuación son impactantes. ¿Esta evidencia desconocida puede cambiar el rumbo del caso? No puedo más, nadie sabe lo de nadie. Nuevo giro en el caso del deceso de Mauricio Leal y de su madre. Esta noche se ha dado a conocer por medio del periodista Ricardo Cardelón unas imágenes inéditas que nunca ni la fiscalía había revelado ante el público. Cabe mencionar que esto se emitió el día de hoy por Caracol Televisión. Se observa como Mauricio Leal graba un video minutos antes de dejar este mundo, donde dice las aterradoras palabras que escucharás a continuación. Nadie sabe lo de nadie y se observa al fondo su madre. Revela este video inédito que fue grabado al parecer por el propio Mauricio Leal con su celular. Hasta el momento se desconoce si la defensa de Jonier Leal o sea su hermano utilizará este video para poder salir de prisión, pero cualquier información la estaré actualizando de inmediato.